Hemos venido realizando actividades de seguridad pública en las redes de baja tensión. Ve justamente lo que usted menciona respecto a cables expuestos, cables sueltos, estas capas de los medidores abiertos, cualquier persona o niño puede afectarse teniendo contacto con ellos. Entonces hemos realizado, por ejemplo, la semana pasada hemos estado en el sector de Huari, la parte de Ponto, Huachis, Rapallán, justamente por denuncias de la subprefectura que nos hicieron llegar y hemos hecho las inspecciones conjuntas tanto con la empresa concesionaria de la Andina como con los prefectos de esos sectores. ¿Qué se ha detectado? Por ejemplo, hemos detectado coches inclinados en malas condiciones a punto de colapsar en esos sectores. Hemos encontrado bastantes cajas abiertas que están expuestos y en la vía pública que representan un peligro a la seguridad de las personas. En el sector de culebras, en la parte de tortugas, que es del comandante Noel, también hemos hecho actividades. Hemos encontrado un promedio de 40 deficiencias. Nosotros hacemos el informe y lo derivamos con una disposición a la empresa iberandina. ¿Pero cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido la reacción? Bueno, la reacción de ellos es una reacción de que no le están dando mantenimiento a sus redes eléctricas como corresponde, redes antiguas. Ellos dentro de su concesión, dentro de la ley de concesiones, es mantener de una forma adecuada, de calidad y segura de sus redes. ¿Hay plazos para que pueda corregir eso? Le hemos dado 15 días hábiles para que hagan la funcionación correspondiente. Eso se entiende que tienen que poner un corte programado porque no lo pueden tomar en caliente. Este día hemos hecho verificaciones acá en Guaraz e Independencia, en varios puntos. Hemos encontrado 35 deficiencias que pueden generar algún tipo de accidente eléctrico, los cuales ya hemos dispuesto a ir a lina que los usanen en el plazo de 15 días hábitos.